Un saludo con gusto al doctor Francisco Moreno, internista e infectólogo, además de un especialista en temas que tienen que ver con la influenza y el COVID. Doctor, gracias por estar aquí. Un gusto, Guillermo, estar contigo y con todo tu auditorio. Aprecio mucho este tiempo para esta conversación, debido a que me entero que iniciando el año han subido los casos de COVID, lo cual está generando ciertas preocupaciones, porque hay personas que realmente se sienten mal con la adquisición de esta nueva subvariante del COVID. Te preguntaría, doctor, ¿cuál es la situación con el COVID en este momento? Mira, tenemos un repunte muy importante en casos de COVID en este momento. Probablemente sea la ola más fuerte que hemos tenido de los últimos ocho o diez meses, desde el año pasado, desde el invierno pasado. Estamos viendo no solamente los datos de México, sino los de Estados Unidos. Hoy se publica un artículo en Estados Unidos donde hay más de dos mil muertes diarias por COVID en Estados Unidos. Y es un momento complicado en España. Acaban de volver a promover el cubrebocas en centros hospitalarios. Veo a la gente muy relajada en México. Estoy recibiendo muchas llamadas de personas que están con nuevos contagios. Y desafortunadamente, insisto, no es como en un inicio, pero habrá aquellas personas que por su sistema de defensas que no es el adecuado pueden tener una mala evolución y desafortunadamente fallecer. Entonces, hay que cuidarse. Doctor Francisco Moreno, ¿cuáles son las consecuencias de la nueva subvariante a la que hacía yo referencia denominada Pirola y que parece estar ya teniendo impacto en nuestro país? Mira, es una nueva subvariante. La que predomina actualmente debe de tener dos características. Una es que sea muy contagiosa, Pirola lo es. Y segunda, que escape un poco a tu sistema de defensas que has creado con la experiencia tanto de vacunas como de infecciones previas. Y da la impresión de que esta subvariante escapa muy bien a la memoria que tú habías generado por infecciones previas. Entonces, mucha gente que ya se había infectado, se infecta de nuevo. Las vacunas, sobre todo las nuevas, las de Pfizer y Moderna, las de XBB, están teniendo efectividad en prevenir enfermedad grave y muerte. Pero, como todas las vacunas, pueden tener contagios a pesar de estar vacunados. Y si a eso le agregamos que en México, pues estas vacunas se aprobaron hace apenas un mes. Pues la mayor parte de la gente que está vacunada está vacunada con una vacuna pues de muy mala calidad como es Abdalá o Sputnik. Y México se encuentra pues en riesgo de tener más casos de COVID en caso de que tampoco nos pues cuidemos en la forma adecuada. Estamos en prevenir pues los tumultos, estar en lugares cerrados, el convivio con personas enfermas, el que si tú estás enfermo salgas a trabajar o te vayas a una reunión familiar porque puedes contagiar y es ahí donde se dan los problemas. Escuchar lo que me explicas me lleva a preguntarte, ¿estamos en una situación de riesgo? Bueno, estamos en una situación en la que debemos de tener cuidado. No estamos en una situación grave, no estamos en un momento en donde pensemos que podemos tener una crisis como la que tuvimos en el 2020 a finales o incluso a mediados del 2021. No, no estamos en una situación en donde veamos los hospitales saturados con gente haciendo colas fuera del hospital, no, pero sí existe el riesgo de que aumenten los hospitalizados y las muertes si no tenemos esos cuidados. Y aprovecho tu espacio para volver a solicitar al gobierno de México que libere el uso de antivirales que por alguna razón mantiene monopolizado y que evita que personas que tienen riesgo puedan recibir medicamento que evite que lleguen al hospital y evidentemente que fallezcan. Es increíble que después de dos años de que estos medicamentos han sido liberados en Estados Unidos, en México el gobierno los siga pues teniendo guardados de llave y muchos de ellos ya caducaron. Es muy relevante esto que estás diciendo, doctor Francisco Moreno, de los antivirales y subrayo. Tenemos los medicamentos, pero no podemos disponer de ellos a causa del gobierno. Bueno, se requiere una acción determinante del gobierno de México para que esos medicamentos estén a disposición de quienes los requieren, doctor. Así es, incluso te comento, Pfizer le vendió al gobierno 300 mil piezas de Paxlovit, las cuales ya caducaron, más de 250 mil piezas caducaron por la ineficacia en la distribución de estos medicamentos porque se pusieron una serie de candados para que solamente en instituciones públicas y en ciertos hospitales estuvieran a disposición. Los residentes, los médicos que trataban a este paciente tenían que llenar un formulario enorme con una carga de trabajo muy alta, 250 mil piezas caducaron. Es terrible. Esos 250 mil piezas hubieran sido muy útiles. Y si se abre a que la gente pueda comprar el medicamento, pues eso evita muchos de los problemas que tenemos. Sin lugar a dudas, tendría que ocurrir lo mismo que con las vacunas. Que el gobierno libere esos medicamentos para que puedan estar al alcance de quienes los necesitan, doctor. Así es. Es lo que se debería de hacer porque al tener tú centralizada, monopolizada los medicamentos, pues una persona que está en una institución privada o que no tiene el acceso para ir personalmente, como se exige en muchos lugares, al Instituto Nacional de la Nutrición o al INER o algún otro hospital en donde sí se tienen los medicamentos, pues no hay manera de que los consigan. Y desafortunadamente, esa gente que pudiera beneficiarse por ellos, evoluciona a una forma más grave de la enfermedad y pueden fallecer. Existen esos recursos para que eso no suceda y seguimos esperando a que el gobierno los autorice. Doctor Francisco Moreno, ¿cómo nos ha ido en México con la combinación influenza-COVID en esta temporada? Mira, es muy interesante esto porque lo que vimos es que en noviembre empezamos a tener muchos casos de virus incisial respiratorio y de influenza. La influenza se ha prolongado, incluso hay casos de influenza todavía en este momento, y entonces se junta el aumento de la influenza con el inicio de este pico que hemos tenido de COVID, de la subvariante pirola, y tenemos coinfectados, personas que al mismo tiempo tienen una infección por COVID de influenza, y esto hace que su evolución, que la gravedad del cuadro sea mayor. Entonces, sí, la influenza ha sido una epidemia más fuerte de las que habitualmente estábamos viendo. Otra vez, la idea sería empezar a vacunar más temprano de lo que se está haciendo en México, como se usa en otros países en donde se empieza a vacunar en septiembre, a finales de septiembre, aquí fue a finales de octubre, y mucha gente no alcanza a elevar defensas y tiene influenza, y entonces empiezas a tener circulación de este virus en la población. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más contagios, va a haber más enfermos y a la larga más contagiados. Eso es lo que tenemos que evitar ahora y para el futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones que harías ante las nuevas circunstancias que enfrentamos y a las que hemos hecho referencia? Yo creo que las recomendaciones son las que hemos estado comentando ya a través del tiempo. La gente lo conoce, pero a recordar que si tú eres una persona de alto riesgo, quiere decir que seas una persona de mayor edad, que tengas obesidad, diabetes, hipertensión, problemas del pulmón o algún tipo de inmunosupresión, algún problema en tus defensas, evites estar en lugares cerrados, evites las reuniones familiares grandes, trata de acudir a sitios en donde puedas llevar un cubrebocas y si estás enfermo, si tienes un cuadro gripal, no salgas sin cubrebocas, no vayas a contagiar a otras personas. Es muy importante la solidaridad, esta enfermedad. Si tú te cuidas, cuidas a los demás y evidentemente trata de vacunarte. Hay muchos lugares en donde se están poniendo las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna y han hecho un esfuerzo las compañías para que el precio sea la mitad de lo que es en Estados Unidos. Entonces, si hay esa posibilidad, vale la pena gastar ese dinero para prevenir que sobre todo la gente vulnerable se pueda enfermar. Ahora, hago un paréntesis, felicito al gobierno de Jalisco, ellos compraron 300 mil dosis de Pfizer para la población vulnerable. Algo totalmente aplaudible y un ejemplo de lo que se debería hacer en el país. Ahora que lo mencionas, doctor Francisco Moreno, veo mucha promoción en efecto en las farmacias particulares de la vacuna de Pfizer contra el COVID. Te pregunto, porque habrá quien se lo pregunte en casa. ¿Es confiable? ¿Recomiendas que la gente que pueda pagar por la vacuna acuda a vacunarse? Sí, es confiable. La vacuna realmente cuesta alrededor de 750, 800 pesos. Y es la vacuna que se está aplicando en los Estados Unidos, en donde la cobran en 113 dólares. Entonces, sí, vayan a una farmacia, a una clínica en donde tengan las vacunas de Pfizer o Moderna y pónganse la vacuna si puede. Pues con esto nos quedamos, doctor Francisco Moreno. Muchas gracias por estas orientaciones. Gracias por estar en el programa. Gracias, Guillermo, y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto, doctor.